Primer aniversario de la muerte de Nelson Mandela, Sudáfrica conmemora a lo largo de la jornada el fallecimiento del que fuera presidente del país africano y gran líder de la lucha contra el apartheid. El eje de los homenajes ha sido la sede gubernamental en Pretoria, donde su viuda ha recordado que aquellos que le apreciaron aún tienen mucho que hacer para mantener vivo su legado. ¿Por qué rendimos hoy tributo a su vida? Depende de cada uno de nosotros, tal como dijo en su 90 cumpleaños. Está en manos de cada uno de nosotros hacer lo que debe cerrar las divisiones que aún existen entre nosotros. Los actos se extenderán por toda Sudáfrica. Mandela, premio Nobel de la Paz en 1993, falleció el año pasado en Johannesburgo a los 95 años de edad, tras consagrar su vida a la lucha por la igualdad. ¡Gracias!